Pues chicos, después de todo este tiempo ya ha salido iOS 14, ya lo estamos probando y hay muchísimas funciones escondidas dentro de este sistema operativo. Si no habéis visto las novedades principales os voy a dejar el vídeo en la descripción, pero antes me gustaría deciros algunos dispositivos compatibles o bueno, todos que estaréis viendo ahora mismo en la pantalla y una vez sepamos qué dispositivos son compatibles vamos ya súper rápido con estas 50 funciones escondidas que la verdad se agradece un apoyo, un like, un comentario porque la verdad que han sido muchísimas y bueno, me ha costado bastante encontrarlas. Y vamos con la primera de todas y es que si quieres desplazarte por muchas páginas de una manera un poquito más rápida antes que ir deslizando pues por las páginas es mejor que te vayas a los puntos y por aquí deslites de una manera muchísimo más rápida. Sé que es una tontería pero es muy eficaz. En las versiones anteriores de iOS si te ibas a una foto y querías ocultarla o esconderla no valía de nada porque luego en carpetas había una que se llamaba fotos ocultas y realmente ahí te podían descubrir. Pues en este caso si nos vamos a los ajustes, si nos vamos a fotos hay una opción que es para esconder precisamente este álbum. Ahora si nos vamos a fotos y queremos ocultar una foto de verdad podemos darle al botón de compartir a ocultar y ya no aparecerá la carpeta de ocultas por tanto sí que será una foto oculta de verdad. Ahora en los ajustes si nos metemos bastante en profundidad en algún ajuste y tenemos que volver atrás no tenemos que ir deslizando también el dedo que es un poco incómodo sino que manteniendo pulsado en el botón de atrás vamos a poder desplazarnos de una forma mucho más rápida hacia atrás, hacia un punto más lejano que ir deslizando. Yo creo que me he explicado porque además es súper útil. Ya sabéis que en iOS 14 está disponible la función de Picture in Picture y podemos ver en miniatura y poder ir desplazándolo por la pantalla algún vídeo o contenido multimedia. En este caso si queremos esconderlo durante un tiempo lo que podemos hacer es deslizarlo hacia la derecha o hacia la izquierda y por tanto luego ya cuando lo queramos tener disponible otra vez pulsamos sobre la flechita y volverá de nuevo hacia nuestra pantalla. Por si no lo sabíais iOS 14 trae un nuevo modo sueño y si nos vamos a reloj y vamos a las alarmas vamos a poder desde aquí configurarlo. También tengo que deciros que aquí hay una opción que se llama editar horario de sueño y si nos vamos a más datos en objetivo de sueño podremos cambiarlo, poner 5 horas o 8 horas que es lo recomendable pero también hay una opción que se llama atajos de modo relajarse que está muy bien ya que podemos escribir un diario, ver el tiempo del siguiente día o simplemente utilizar una aplicación para relajarnos antes de irnos a dormir. Esto va a aparecer antes de la hora que hemos establecido para irnos a dormir para que nos relajemos y creo que estos atajos podremos poner un montón de ellos como música relajante incluso pero en este caso nos da varias opciones predeterminadas que os aconsejo que pongáis. Además podremos poner un taggle en el centro de control del modo sueño para activarlo directamente y si lo activamos y ponemos la pantalla en modo bloqueo aquí podremos ver también los atajos que tenemos activados y bueno pues revisar un poquito cómo se vería este modo sueño con la pantalla bloqueada. En mensajes también tenemos novedades y una de las principales es que vamos a poder filtrar los mensajes por personas conocidas, por desconocidos y la verdad que esto nos va a ayudar muchísimo a filtrar un poquito más que antes no podíamos. Además también vamos a poder fijar los contactos, el caso es que para desfijarlo hay una función que simplemente si mantenemos pulsado y deslizamos hacia abajo ya vamos a poder desfijar ese contacto o también podemos mantener pulsado y darle a desfijar este contacto. Creo que esas dos maneras son las más sencillas. Además ahora en iOS 14 si quieres que desaparezca una aplicación directamente de la página lo que puedes hacer es mantener pulsado, darle a eliminar y luego no eliminarla sino que decirle que la mande directamente a la biblioteca de aplicaciones. Es una forma un poquito diferente de que desaparezca de nuestra pantalla de inicio. Así de la misma manera yo tengo una estrategia que es poner una página donde tengo todas las aplicaciones que uso en mi día a día y esconder todas las páginas que no son la principal y directamente dejar la biblioteca de aplicaciones. De esta manera lo que consigo es tener por un lado las aplicaciones que uso y por otro un buscador para encontrar las aplicaciones de una manera bastante rápida y además ya me la sardena automáticamente el sistema operativo. Si tienes varios dispositivos te recomiendo el widget de batería ya que nos aparecerán aquí todas las baterías, todo lo que le queda de duración de batería a todos los dispositivos y además si tienes un iPhone con notch vas a poder ver aquí sin tener que irte al centro de control para ver la batería que te queda. Además si quieres que cuando se descargue una aplicación directamente la instale en la biblioteca a aplicaciones en vez de en la pantalla de inicio te recomiendo que vayas a los ajustes a App Store y aquí lo vas a poder establecer de una manera muy muy sencilla. Ahora también en fotos vas a poder añadir un pie de foto, es decir simplemente deslizando hacia arriba en cualquier foto vas a poder añadirle como unas palabras que definan esa foto para luego en el buscador vas a poder buscarlas y te va a aparecer esa foto o las que tengan ese pie de foto. Y además en las fotos en iOS 14 tienen muchísimo más zoom que en iOS 13 y os puede parecer una tontería pero si estamos buscando algo en concreto de una foto o queremos ver algo pues muy ampliado es algo que nos va a poder beneficiar. Hay mucha gente que no le aparece pero ahora ya vamos a poder sacar fotos reflejando la cámara ¿vale? No vamos a aparecer, no se nos va a voltear la foto a la hora de realizar un selfie sino que directamente lo vamos a poder hacer con esta opción que aparece en ajustes y en cámara. Además también tenemos una opción muy interesante en los iPhone que tienen notch que en los ajustes en cámara vamos a poder utilizar el volumen de arriba para por ejemplo sacar una ráfaga de fotos y el volumen de abajo para bajar volumen para grabar vídeo. Me parece que es una opción muy interesante que además podemos activar en los ajustes y en algunos sí que es verdad que viene por defecto. Ahora si nos vamos a cualquier Wi-Fi vamos a poder aumentar un poquito más la seguridad de nuestro Wi-Fi si nos vamos a la i de información y vamos a poder activar una opción que se llama dirección privada. Así que bueno creo que es una opción que está un poquito escondida pero también muy útil. Esto probablemente lo sepáis muchos pero si tocamos dos veces en la parte de atrás vamos a poder realizar un truco si nos vamos a los ajustes, nos vamos a accesibilidad, en tocar, hay una opción que se llama tocar atrás y podemos pulsar dos veces o tres veces para realizar cualquier gesto que nosotros queramos. En este caso cualquier acción relacionada con captura de pantalla, abrir ajustes, bueno hay un montón de opciones y nosotros podremos elegir incluso con atajos. También en los ajustes en accesibilidad hay una opción para el reconocimiento de sonidos que para las personas con dificultades para escuchar les vendrá muy bien ya que podremos identificar un perro, una sirena, un maullido de un gato, bueno pues un montón de cosas que son importantes para el día a día. Y también con iOS 14 Siri es capaz de mandar mensajes de audio a través de la aplicación de mensajes. Simplemente le tenemos que decir que mande un mensaje de audio a un contacto y ya pondrá grabando y luego antes de enviarlo nos va a decir que va si queremos mandarlo y por tanto, bueno pues ya estaría, ya podríamos mandar un mensaje de audio a través de Siri. Si utilizáis Apple Music o simplemente la aplicación de música podemos en el buscador buscar una canción pero tendremos que pulsar dos veces para hacerlo de una manera mucho más rápida. Si queremos buscar un álbum o algo podremos pulsar dos veces y así directamente que se nos abra el buscador mucho más rápido que ir hacia arriba, pulsar en el buscador, bueno, es un poquito más lío. Si añades un grupo inteligente a tu widget, en este caso favorito, lo que puedes hacer es mantener pulsado, darle a editar grupo inteligente y aquí quitar la rotación inteligente porque lo que va a hacer es ir cambiando todos estos widgets de manera automática y si nosotros queremos ordenarlos de una manera determinada y que siempre aparezca así, quitáis esa opción y ya estaría. Si os fijáis en todas estas aplicaciones, la verdad que no las he puesto yo sino que directamente las sugerencias de Siri es el que se encarga de inteligentemente ir en función de mis hábitos cambiando las aplicaciones que aparecen aquí. Yo en este caso tengo dos widgets de sugerencias de Siri, aunque parecen aplicaciones totalmente normales van cambiando en función de mi uso y creo que esto es algo bastante positivo. Otra cosa muy interesante de la biblioteca de aplicaciones es que vamos a poder buscar aplicaciones en función de su desarrollador. Por ejemplo, si yo pongo Google, me van a aparecer todas las aplicaciones de Google. Si yo pongo, por ejemplo, Amazon, me aparecerá solo una porque tengo la única aplicación de Amazon pero creo que es interesante si tenemos muchos juegos de un desarrollador o algo similar. Con el XIV también tenemos una nueva forma de elegir colores tanto en notas como cuando escribimos dentro de una captura de pantalla. Estas tres maneras de elegir los colores creo que es algo bastante diferente. Además, antes si nos íbamos a tiempo y queríamos buscar el tiempo de algún lugar teníamos que añadirlo por defecto sí o sí. Ahora podremos buscar el tiempo que hace en alguna ciudad o en algún país y directamente no tener que añadirla, sino que le damos a cancelar y ya está. Ya hemos visto el tiempo que hay en ese lugar sin tener que añadirlo obligatoriamente. También nuestro buscador o spawnlight nos da respuestas sin terminar las frases. Me parece increíble. Si ponemos tiempo en M ya me da el tiempo en Madrid ya que aprende de mis hábitos o si incluso ponemos Safari sin terminar, la palabra también nos dirá qué aplicación estamos buscando. De manera un poquito más inteligente que antes. Así, ahora si nos vamos a Bluetooth, a los ajustes, si queremos cambiarle el nombre a un dispositivo que no es de Apple, ahora también podremos. Eso sí, tenemos que asegurarnos que lo tenemos conectado porque ahora sí nos deja. Antes no nos dejaba cambiar el nombre si no era de Apple, es decir, si no eran unos AirPods o unos Beats. Con la función de audición en el centro de control, nuestro iPhone nos va a avisar si el volumen está muy alto y nos dará un aviso que vamos a poder reconocer en los ajustes. En este caso, si tenemos siempre unos auriculares puestos, nos dará esta medición del audio. Y en los ajustes, para nuestra cámara nos dará una opción que es priorizar la velocidad antes que la calidad de la foto. Es decir, que ya sabéis que con ellos 14, la cámara saca más rápido las fotos y podemos priorizar para todas aquellas personas la velocidad a la calidad o la calidad a la velocidad. Es cuestión tuya. Además, también en cámara, cuando estamos grabando un vídeo, podemos cambiar de resolución simplemente arriba a la derecha. Creo que esto ya lo sabíais, pero solo podemos cambiar de la resolución en la que estemos. Si estamos en HD, solo podremos cambiar la resolución de HD. O en 4K, también lo mismo. También tenemos un nuevo estilo de diseño, en este caso en notas, en la barra que tenemos abajo. Como veis, ahora es mucho más fácil escanear un documento, es más fácil fijar una nota, es más fácil realizar estas opciones de bloquear o buscar en la nota. También podremos aquí trasladar una nota directamente desde aquí a otra carpeta, que es algo que antes se hacía un poquito más difícil, ahora es tan sencillo como que hay una opción aquí directamente. Además, en notas podemos realizar formas de una manera prácticamente perfecta, pero formas diferentes como un corazón, como una estrella, como una flecha. La verdad que hay un montón de opciones y creo que va a mejorar nuestra forma que hacemos de las opciones estas, simplemente manteniendo pulsado. También en notas hay una flecha hacia atrás para poder filtrar por nuestras notas, filtrar por las notas que tengan documentos, por las notas bloqueadas, por las notas con imágenes. La verdad que es increíble la manera en la que podemos filtrar nuestras notas ahora mismo con iOS 14. En los ajustes en llamadas vamos a poder establecer si queremos que las llamadas nos entren en forma de tira o directamente en pantalla completa. Esto estará a vuestra disposición desde los ajustes y creo que es como el modo antiguo o el modo nuevo. En los ajustes en accesibilidad en AirPods vamos a encontrar una nueva opción que es ajustes para auriculares, donde vamos a poder configurar aún más los sonidos y hacerlos un poquito más especiales para nosotros, para que se adapte un poquito más a nuestra forma de escuchar. También podremos traducir sin conexión, en este caso tendremos que irnos a los ajustes, nos vamos a ir a modo local, a traductor de Apple y aquí vamos a poder establecer los idiomas que queremos que traduzca sin conexión. Yo siempre recomiendo el inglés y el español ya que son los que yo más utilizo. Si nos vamos a la aplicación de fotos y podemos hacer esta vez zoom in, zoom out, pero esto ya lo podíamos hacer, lo que sí es diferente que arriba a la derecha, nos aparecen tres puntitos donde podremos tanto filtrar por vídeos, por fotos, por favoritos, etc. Si también vamos a poder mostrar en un mapa todas las fotos o todos los vídeos que hemos realizado, que esto es algo también muy interesante. Ahora, si nos vamos a la localización de cualquier aplicación, vamos a poder establecer si queremos o no dejarle que sepa nuestra ubicación exacta o una ubicación aproximada, que es lo que yo tengo, por ejemplo, en aplicaciones que no me fío mucho, como Facebook o Instagram. Y lo mismo va a pasar con el acceso a nuestras fotos. Hay aplicaciones como Instagram que le podemos dar acceso solamente a una carpeta o a algunas fotos que nosotros elijamos, ya que hay aplicaciones que nos piden permiso a todas las fotos y no lo necesitan. Y también hay una opción en privacidad que se llama rastreo, que Apple dijo que no iba a funcionar todo lo bien que ellos querrían, porque hay muchas aplicaciones que nos pedían rastrear nuestros datos, también nuestro comportamiento, y realmente nos tenían que pedir permiso, nosotros lo denegábamos y era, bueno, pues un problema para todas esas aplicaciones. Algo así se va a retrasar hasta dentro de unos meses, eso ha dicho Tim Cook. También hay mucha gente que no sabe que cuando una aplicación entra o pide acceso para nuestra cámara y nuestro audio, va a aparecer un puntito verde y cuando aparece un puntito naranja arriba a la derecha, significa que esa aplicación está accediendo a nuestro micrófono. Así podemos saber fácilmente, incluso entrando en el centro de control, qué aplicación está utilizando la cámara y el micrófono. Y en iOS 14, aunque también nos dejaba en iOS 13, podemos establecer qué navegador por defecto queremos que utilice nuestro iPhone. Si instalamos Chrome, pues en los ajustes en Chrome vamos a poder aquí cambiar de navegador y esto nos permitirá que cuando abramos un enlace directamente nos abra en esta aplicación que hemos establecido. También existe la aplicación DuckTuckGo, que es mucho más privada que Safari y Google Chrome. En VoiceOver también tenemos una opción que es reconocimiento de VoiceOver, que nos va a permitir reconocer no solo las cosas que hay dentro de la pantalla, sino la descripción de imagen o de pantalla, que creo para personas también con algunas carencias puede ser muy útil. Y a la hora de escribir un número en la aplicación de reloj o en calendario al establecer una hora, vamos a poder poner la hora de dos maneras, simplemente con los números que tenemos abajo o directamente deslizando hacia arriba o hacia abajo. Creo que hay gente que, bueno, solo sabía que se podía de una forma. Nos vamos a tiempo, es una tontería, pero debajo del tiempo nos va a aparecer la temperatura máxima y la temperatura mínima, que antes, bueno, puede que no lo sabías, pero no te la daba. Ahora sí te la da, igual que hay otra cosa muy interesante también, que si nos vamos a la App Store y vamos a cualquier aplicación, si abajo en la descripción deslizamos hacia la derecha, vamos a poder saber el tamaño de la propia aplicación, lo que pesa cuando la vayamos a descargar, que esto es antes, que antes, bueno, pues estaba un poquito más abajo, un poco más escondido, ahora se ve perfectamente. Y si nos vamos a los ajustes a general almacenamiento del iPhone, ahora arriba a la derecha hay una pequeña lupa que podremos usar para buscar cualquier aplicación y saber lo que nos está ocupando en nuestro dispositivo, que antes en iOS 13 no lo teníamos, ahora ya podemos fichar a todas las aplicaciones. Ya por último, hay muchas personas que ya en Safari ya le está apareciendo, si entran a una web que no es de su idioma, el traductor al lado de las dos A's que están arriba en el buscador, pues la van a poder traducir esa página al idioma que ellos establezcan. De momento a mí no me aparece, no sé si es porque estoy haciendo algo mal o no, pero sé que a muchos de vosotros me habéis enviado una imagen en la que ya os deja, así que bueno, que sepáis que esto también existe. Así que bueno, ya hemos llegado a las 50 funciones escondidas, o 50 trucos ocultos que existen en iOS 14, la verdad que ha sido un curro bastante importante, os agradecería si habéis llegado hasta aquí, que puntuéis el vídeo, que dejéis un comentario, que lo compartáis con vuestros amigos, que ayuda muchísimo, y ya sabéis, suscribiros al canal para más vídeos así, más vídeos relacionados con iOS 14 y con los nuevos iPhone que van a salir dentro de muy poco, y la verdad estoy muy contento por el recibimiento de todos estos vídeos de estos días, así que chicos, muchísimas gracias, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!